Porque sí es muy bonito estar en el trabajo, estar aquí, estar en el golf, estar con las amigas y todo, pero cuando llego a casa sí encuentro ese calorcito, ¿verdad? Que necesitamos esa paz, ese no es mi espacio con mi esposo, con mi hijo. Yo creo que quienes tenemos la vena de comunicación, de comunicar, yo vengo haciendo radio casi por 25 años, casi 30 años, y yo viví con mi esposo una experiencia de infidelidad. Sacarme el cuerno, ¿no? El cuerno y comunicarlo, contarlo para sanar. Y el libro está escrito así, desde la sanación, desde el humor, desde el perdón y desde el aprendizaje de cómo podemos amar mejor para que no te pase.